¡Qué susto me he dado! ¡Pero por lo menos me llevó la moneda! Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fairies y Fairies, que curtitos Y continuamos ¿Dónde lo dejamos? Porque ayer Hicimos alguna cosa interesante Es el acabar el minijuego de Foxy Y los disparos Parece ser que nos están llamando de la máquina De la pitonisa o del pitoniso Porque estamos avanzando en el lore ¿No? Bueno, al final Esto, el libro botón místico El hipopótamo místico Consulta al hipopótamo místico Mata un logro Vale, ¿y qué? ¿Tú? No me dice nada Bueno, pues el hipopótamo místico De momento no me dice nada Pero dice que algo ha cambiado ¿El qué? Pues no lo sé Pero de momento Pues seguimos Vamos a ir A solo personal Porque aquí hay bastantes Minijuegos Y vamos a hacer el de almacén Frigorífico ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Clan Freddy! Necesito ayuda para obtener una tarta helada Muy especial ¡Sí! Tarta helada Vamos al solo personal A ver, ¿cuál te recupera la tarta de Jimmy? De la calidad del pecho de Freddy Ostras, este va a ser duro, ¿eh? Usa la pista de calor para descongenar a Freddy Pero no deje que se caliente demasiado Eso me queda diagnóstico para completar las reparaciones Vale, no sé si esto va a ser fácil o difícil Pero bueno, vamos a ello Pístola para descongelar Que no se caliente demasiado Este es mi amigo My ocular fluids have crystallized I am unable to process your appearance Although we have just met I know I am in good hands After all, you are a Fazbear technician Are you not? Please retrieve little Jimmy's birthday cake And place it on the birthday cart However, I must warn you Due to extreme temperature fluctuations I am not quite myself at the moment Do be careful Al menos me avisa Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué pone ahí? Bueno, ya ha avanzado, ¿no? Pero va a poner ahí una estrella ¿Qué es esa estrella? Ostras, no tengo ni idea de qué tengo que hacer Yo no veo ninguna estrella por aquí ¿Vosotros veis alguna estrella? ¿Me puedo ir? Aquí puede que le puedo pulsar a nariz Pero le tengo que pulsar a nariz Aquí no hay nada Aquí hay un círculo Aquí hay un cuadrado Esto es un cuadrado Esto es un círculo A ver, digo Bueno, no me queda otra que probar Pues probando hemos muerto Por lo menos llevamos ya el Jumpscare Me ha asustado un poquito, ¿eh? Pero es que no me queda claro, tío Hay minijugos que... En fin Mira, acá hay una estrella ¿Y qué te va a hacer con la estrella? Yo tampoco te creo que puedo interactuar con muchas más cosas Solo con su nariz ¿Qué es la nariz? Lanzar Pulsar ¡Qué susto me he dado! Pero por lo menos me llevo la moneda Por lo menos me llevo la moneda Joder, Freddy Está... Está intenso, ¿eh? Se habrá enfadado por... ¿Por qué he tirado la tarta? ¿Cuántos cumpleaños de este pequeño Jimmy tiene? Tal vez sean diferentes ¿Es solo yo o... Me queda probar eso Yo que sé Por si tenía que poner una pegatina Destreída a la nariz Que tampoco te creas tú Que me ayuda mucho más el juego, ¿eh? Vale, eso lo tengo que hacer así Hay una extra Creo que tengo que... Vale Creo que lo he hecho bien, ¿no? Eh, tranquila, pila Un poquito Interesante A veces le quite los ojos, ¿no? Me da miedo, tío Bueno, espero no... Llega la nariz Susto, tío Tío Tío, ¿pero por qué me mata? Se ha empezado el murrabio Y digo, pues voy a congelarle A ver si se... Tranquiliza Pero es que me lo tengo que imaginar Todo lo que tengo que hacer, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué many birthdays Does little Jimmy have? ¿Perhaps they are Different Jimmy's? Pero se, ya estaría, ¿no? Pues lo he tocado sin querer Se supone que tengo que abrirle el pecho No, eso está debajo de la boca Creo que sí Tengo que poner el cuadrado ahí No me entero de nada, tío No me entero de absolutamente nada Está muy mal explicado, tío Está muy jodidamente mal explicado Es una cosa... Y otra vez Venga, otra vez ¿Qué sucedió? ¿Es solo me? ¿O es el lugar más caliente? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy muy cabreado, tío Es que no... no sé Te lo tienes que imaginar Te lo tienes que imaginar lo que tienes que hacer y ya está Y voy a repetirlo todo otra maldita vez ¡Suscríbete! Dime que eso es muy frío. Dime que eso es muy frío. Dime que eso es muy frío. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Timmy Jimmy. Bueno, ha sido un poquito complicado. No estaba pillando que tenía que enfriar los conductos. Luego no era tan complicado. Pero claro, tienes que probar y equivocarte. Y a mi los juegos los que tienes que probar y equivocarte no me acaban de convencer, tío. O sea, me gusta saber lo que tengo que hacer. Y si lo hago mal, lo hago mal. Pero es hacerlo mal porque no sabes lo que tienes que hacer. Es un poco raro, pero bueno. En fin, creo que lo hemos conseguido. Y entiendo que hemos conseguido aquí a... Aquí está Clan Rock Freddy. Ahí lo tenemos. Superchulo. Y nada, pues dejo un fuerte like, suscríbete y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!